¿Qué tal amigos? Catemos a Namus Mezcal Artesanal Joven. Estamos catando nuestro primer mezcal de Michoacán, así que comenzamos. Tenemos un destilado tranquilo, brillante, cristalino, con colores plateados, brillantes, muy intensos los colores. Una adherencia alta, logra formar muy pequeñas lágrimas que van resbalándose lentamente de la superficie, en primera nariz. Tenemos aromas muy herbáceos, agave muy bien cocido, maduro. El alcohol se puede detectar, se siente, pero no es tan abrumante. En boca, agradable, acuoso, picante, muy herbáceo. La verdad es que lo recomiendo para tomarlo frío, solo o acompañado de naranja. ¡Salud!